¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvide y este es el episodio número 31 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Muy bien, estamos de regreso al Channel Rack. Les quiero enseñar una función que les va a ayudar para que sus composiciones tengan un poco más de vida y suenen más humanizadas. Si nosotros hacemos un patrón normal aquí en el Channel Rack, así tal cual como abrimos FL Studio, yo le doy Play y vamos a escuchar eso. Es decir, tenemos acá nuestros 16 pasos. Estoy solamente activando para cada golpe 3 y la división suena perfecta. Si de repente yo quiero tener un patrón más largo para poder hacer diferentes modificaciones, puedo dar clic aquí, nos movemos el cursor hasta que cambie el ícono, damos clic y podemos arrastrarlo. De esta forma podemos nosotros cambiar la duración de uno de los patrones. Por ejemplo, allá sería el doble, 2, 3, 4, triple, 1, 2, 3, 4. Y esto se refleja cuando hacemos algún cambio también aquí de un patrón mucho más largo. Cuando nosotros vamos al Playlist podemos ver ahí el patrón que efectivamente se volvió mucho más largo que si solamente hubiéramos tenido algo así. Ahora aquí cambié el tamaño, es lo que estoy visualizando, pero como sigue habiendo notas todavía, por eso el patrón seguía estando igual de largo en el Playlist. Pero bueno, aquí ya borré las notas y puedo ver que han cambiado. Muy bien, esto es para cuando ustedes quieran hacer alguna variación. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Y haciendo un patrón bastante sencillo, algo como esto. Y podemos poner diferentes ajustes. Para que así, por ejemplo, en este caso, en lugar de hacer dos patrones diferentes, lo hacen en uno solo. Así ya no tuvieron que hacer un patrón que tuviera primero esta sección y luego otro que tuviera estos cuatro. Pero bueno, lo que en verdad les quería mostrar es una herramienta, como les decía, para humanizar, que se llama el Swing. El Swing es este deslizador que vemos en la parte de aquí arriba. Pero, ¿qué es lo que hace? Es más fácil mostrarlo que explicarlo, así que lo voy a hacer de esa manera. Si yo lleno todas las notas, los 16 pasos y doy Play, voy a ir moviendo este control para que ustedes noten la diferencia. Muy bien, ¿qué es lo que estamos notando? Cuando estamos completamente hacia la izquierda, es decir, no hay Swing, la máquina va a ejecutar de una forma precisa, completamente exacta, como yo le estoy indicando aquí. Es decir, cuando pasa, voy a bajarle aquí el tiempo para que sea bastante evidente. Cuando estoy reproduciendo y el paso llega a la nota que le corresponde o al paso que corresponde, si encuentra el foco encendido, va a disparar el sonido. Pero, si el Swing hay alguna proporción, si se dan cuenta, ya no va a tardar exactamente la misma cantidad de tiempo en pasar de un paso al otro, sino que va haciendo como que unas pequeñas pausitas. Por ejemplo, el primer golpe lo da, hace una pausa y luego los siguientes dos golpes los hace más rápidos. En cambio, que si el Swing está completamente apagado, cada paso tiene la misma duración. Esto que va a hacer, pues, le va a dar como que un poco de ritmo a su patrón de batería. Esto se nota cuando hay, pues, notas contiguas, es decir, que estén una después de otra. Si, por ejemplo, lo hago así, y lo hago así, prácticamente no voy a notar ninguna diferencia. Y es que si vemos la duración en segundos, lo voy a hacer todavía más lento para que sea fácil visualizarlo, la duración va a seguir siendo la misma. Prácticamente fueron ocho segundos. Y si le pongo otra vez el Swing hacia abajo. Siguen siendo los mismos ocho segundos. El detalle es en cómo está haciendo la división de esos ocho segundos. Ahora, se nota cuando hay varios sonidos y que están siendo ejecutados uno inmediatamente después del otro. Aquí, por ejemplo, voy a oprimir CTRL, SHIFT y la flecha de la derecha para poder desplazar todos los pasos. Ahí es completamente sin Swing. Y aquí es con Swing. Aquí lo recomendable es buscar valores intermedios, es decir, desde un 50% hacia abajo, más o menos. Al menos que ustedes quieran, pues, no sé, a lo mejor están componiendo algo con un poco más de jazz, de blues. Pueden entonces subirle todavía más el Swing. Pero la recomendación normalmente es que oscile entre 0 y 50%. O bueno, no 0, un poco más. Digamos entre 10 y 50%. De esta forma el efecto es sutil, pero sí se alcanza a percibir. Ahora, esto también aplica cuando tienen algo en el piano roll. Aquí, pues, lo estoy haciendo todo en el Step Sequencer, en el secuenciador a pasos. Y sirve para algunos géneros, como por ejemplo el House. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo con este sintetizador que tengo acá. Digamos que lleno todas las notas. Lo voy a mandar al piano roll. Aquí en el piano roll tomo las notas y las pongo en la duración que quiero. Ahora, si yo muevo el Swing. Se nota cómo está afectando la forma en que se ejecutan las notas. A pesar de que aquí yo estoy viendo, pues, que la división es perfecta. Y es igual para cada uno de los pasos. Pero lo puedo escuchar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, quisiera tener el Swing solamente en percusiones, pero no en algún instrumento en específico? Bueno, para eso tenemos una herramienta adicional que nos permite controlar el Swing para cada uno de los canales. Por ejemplo, digamos que queremos algo así. Pero tal vez no lo queremos en el bajo. Nos vamos a ir entonces a sus opciones. Aquí en el engrane las activamos. Luego vamos a dar clic sobre esta llave, este icono. Y este control nos va a permitir decir cuánto Swing queremos que se aplique. De forma predeterminada, viene al 100% para que el Swing que muevo acá afecte a todos los canales. Pero si no lo quiero, solamente tengo que bajarlo. De esa forma, los Hats tienen Swing, pero la línea de bajo ya no. Existen, bueno, aquí todavía muchos más controles, pero eso los vamos a ver en los futuros episodios. Así que, pues bueno, teniendo estas opciones del Swing, es mucho más fácil que le den ese toque como rítmico a sus producciones y que no suene simplemente como que es una máquina y que todo está siendo ejecutado siempre igual, siempre con exactitud y precisión. Y de esta forma, sus canciones van a obtener todavía pues mayor calidez y pues no va a sonar tan robótico. Así que espero que les haya gustado este video. El Swing es una herramienta muy importante, así que no duden en hacer algunos experimentos y utilizarla, aunque sea en una poca proporción, en sus próximas producciones. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, compartirlo. No olviden tampoco suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos episodios. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.